Bueno, y por supuesto no deja de ser preocupante que los billetes empiecen a aparecer sellados. Hemos invitado al gerente de tesorería del Banco Central de Bolivia, don Sergio Cerezo, a quien agradezco mucho, de verdad. Primero, por estar muy tempranito acá con nosotros, madrugando, esto es distorsionar el billete, esto es ensuciar el billete, llamar a la confusión también. ¿Cómo está hablando esto del Banco Central? Correcto, bueno, desde el Banco Central, dentro del programa de capacitación, dentro de las medidas de seguridad, recuerdas aquí en el programa muchas veces el mire, toque, incline para reconocer un billete. También en muchos materiales y sobre todo en spots y material que maneja el banco, procura educar a la población en el sentido de que evite ciertas acciones sobre los billetes, como ensuciarlos, arrugarlos, mancharlos, rayarlos, sellarlos, etc. Por las siguientes dos razones. La primera es que apresuramos el cumplimiento del ciclo del billete, porque adelantamos su envejecimiento. Por un lado, y esto eventualmente puede traer o implicar un costo adicional al Estado, porque el Banco Central recuerda que tiene que ir reponiendo estos billetes constantemente, porque se van deteriorando naturalmente. Pero si uno los apresura, también esto implica un costo. Por otro lado, creo que el billete es un bien público y la población que sella o que mancha, raya estos billetes, lo que está haciendo es perjudicar al siguiente ciudadano que va a tener el billete en sus manos. ¿Por qué? Porque usualmente, como hemos visto en las imágenes, ¿dónde ponen los sellos? En la parte no impresa de un billete, que es la marca de agua. Y la marca de agua es una medida de seguridad muy utilizada por la población. Que es además entre las más importantes. Entre las más importantes, porque la falsificación no logra reproducir esa textura en ningún papel de una marca de agua. Entonces, teniendo un sello ahí en medio, varios sellos, lo que hace es perjudicar al siguiente ciudadano cuando está intentando identificar un billete. Ahora, Bolivia dijo sí, Bolivia dijo no, montón de sellos que la gente se está inventando y que ha encontrado en la moneda de cambio un medio de difusión de sus ideas políticas. ¿Esto puede invalidar el billete en algún momento? ¿O no llega tanto así? No, no, en realidad. No, porque... Primero aclaremos que dentro de la normativa del banco, y esto lo conocen las entidades financieras, por cierto, es parte de la reglamentación, un billete es válido siempre y cuando conserve claramente las dos firmas de las autoridades, en el nuevo billete serían estas dos, y al menos un número de serie. Si un billete tiene... Permíteme, por favor. A ver, ahí está. Estas son las dos firmas, las que hacen referencia aquí, don Sergio Cerezo, y el número de identificación que es este. Sí, en realidad tenemos dos series, ¿verdad?, a ambos lados y dos firmas. Un billete es todavía válido, tiene valor, conserva su valor, si tiene legiblemente las dos firmas y al menos un número de serie. Ahora, el problema es que le están poniendo el sello acá. Sí. Donde, si se distingue, y se distingue muy bien en nuestra calidad HD, usted va a ver que ahí va el sello de agua, ahí va precisamente la imagen de uno de los seres, de los personas, de la gente que hizo historia en nuestro país. Correcto. Y ahí es donde le están poniendo el sello. Sí. Entonces, claro, cuando usted lo agarra a contraluz, no lo va a distingue. Lo que podemos aclarar es que no es que le quita valor al billete, eso está circulando en las redes, ¿no? De hecho, con mensajes equivocados, falsos, de que el Banco Central va a decomisar vía entidades financieras o que el billete ya ha perdido valor. No, eso no es verdad, ¿no? Pues, repito, si no tuviera las firmas o un número de serie, sí, digamos, un billete pierde su valor. Pierde su valor. Pero mientras conserve, pueda, incluso por el desgaste natural, y eso vemos en el Banco Central, hay billetes que están parchados, a veces manchados, rotos, les falta un pedazo del billete. Pero si conservan, repito, estas dos firmas y al menos un número de serie, ese billete todavía tiene valor. Y una entidad financiera, además, también está dentro de la normativa del banco, tiene la obligación de canjear ese billete. Si viene un ciudadano y le dice, mi billete, le falta este pedazo, pero tiene que estar sus firmas, usted tiene la obligación de cambiar. El banco tiene que cambiar. Es parte de la normativa y esto también es algo que va controlando la ASFI y si una entidad no cumple ello, puede ser susceptible a una sanción. Eso es importante. Sí. A ver, si usted tiene un billete que está muy viejito o que está roto... Puede ser. ...o que tiene estos sellos y que a usted no le gusta, pero que tiene las dos firmas y el código numérico, está en la entidad financiera con toda la capacidad de cambiarlo. Debe hacerlo, en realidad. Correcto, pero tampoco quiero dar el mensaje ahora de la población que tiene, bueno, estos billetes, que vaya a un banco a querer cambiarlos y generar tal vez una expectativa en la población. En realidad el billete no ha perdido valor, pero lo que sí desde el banco se tratamos reiterando a toda la población. Evitemos este tipo de acciones que van en desmedro de nosotros mismos, de la población, ¿no? Ese es el mensaje desde el banco. Por supuesto, le estamos facilitando a los falsificadores al poner estos sellos. Claro, si dificultas la visibilidad de una medida de seguridad, estás también infringiendo en ello, inclinando a que la población pueda ser más fácilmente engañada por los falsificadores. Muy bien. Don Sergio, le agradezco mucho por estar acá con nosotros muy tempranito y habernos permitido conversar precisamente sobre esto que está, primero circulando en las redes, las redes no siempre dicen la verdad, hay que tener mucho cuidado con eso, hay que ser muy responsables, por eso que nosotros acudimos a la entidad financiera, a la palabra oficial, hay que tener mucho cuidado con estos billetes, se está sellando, esa es una medida de seguridad que estamos obstruyendo para que la gente pueda reconocer los billetes. Gracias por estar acá con nosotros. Tenemos más en la revista, así tempranito nomás comenzar.